No tienen piquete, no tienen piquete, no tienen piquete, como yo no le metes, no tienen piquete. Muy buenas tardes, nos encontramos desde la ruina de Boca de Niguo, hoy en exclusiva para Noticias Nacionales RD, dando cobertura especial al lanzamiento, el estreno del video Rebozado. Nos encontramos con dos artistas de la música urbana, Kati MC y Torrento Torre de Control. Kati, buenas tardes, cuéntanos qué es lo que va a ocurrir en esta tarde. Buenas tardes, hermano, todo bien, tranquilo. No, estamos aquí tranquilos, vamos a rodar un video. De un tema que se titula Rebozado, un video underground, en colaboración junto a mi hermano Torre de Control. ¿Es la primera vez que ustedes hacen un featuring? No es la primera vez. Ok, Torrento, ¿cómo te sientes con esta experiencia rodando este video Rebozado desde la ruina de Boca de Niguo? Mayday, Mayday, la Torre de Control. Me siento tranquilo compartiendo un rato con Kati MC, lo que se llama el video Rebozado, el disco nuevo que estamos entrenando en un par de días, un lanzamiento de un disco que estamos haciendo ahí, que tenemos ahí, trabajando duro para ver cómo uno se echa para adelante, ¿me entiendes? Torrento, mucha gente decía, pensaba que tú estabas quitado. ¿Qué significa para Torrento este nuevo video? Uy, esta experiencia que estoy compartiendo aquí, me siento bacano, ¿me entiendes? No estamos quitados, estamos metidos en el garaje, nosotros estamos en el garaje, pero nosotros salimos hacia el parataje en cualquier tránsito de esto. Bueno, hablemos nuevamente con Kati MC, Kati MC, este video que representa para ti, ¿cuáles son los lugares en que se va a rodar este video? Sabemos que aquí en la ruina, pero que habrá en otros lugares. Sí, tenemos la primera toma, la vamos a hacer aquí en la ruina, luego nos estaremos trasladando para La Sabana, que es mi barrio natal, donde tengo el negocio ahí, con el barrio vamos a darle final. ¿Cuál es el concepto de este videoclip de Rebozado? ¿De qué trata Rebozado? Rebozado de odio o Rebozado de cuarto. ¿Rebozado de qué? No, tú sabes, Rebozado es un tema que es un tema muy underground, tema que se titula de Rebozado, ese es su título, y ¿qué te digo? Se rebosan porque nosotros tenemos la pámpara. Bueno, pues vamos a agradecer a estos dos artistas de la música urbana y a toda nuestra gente que este video ya más adelante está disponible en todas las plataformas digitales para que los seguidores de KTMC, Torrento, Torre de Control puedan disfrutar desde aquí, Nígua, República Dominicana, para todo el mundo, a través de Noticias Nacionales, Oliver Silverio Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!